Buenos días, hoy es sábado 4 de septiembre y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta En el marco del cuarto informe de gobierno, el ciudadano califica con rigor el trabajo realizado hasta hoy por el presidente Felipe Calderón. Dos elementos son fundamentales, la inseguridad en el país y la situación de la economía. Geopolítica estatal Después de que el trife resolvió los procesos de impugnación de la elección del 4 de julio, la geografía política de la entidad se reorganiza y permite prever la estrategia de los partidos y coaliciones una vez que comience el nuevo gobierno estatal. Medición de fuerzas Análisis de la estrategia y el proyecto político partidista en el próximo periodo gubernamental. El PRI continúa siendo la fuerza dominante, aunque la oposición recupera oposiciones, lo cual implicará el diseño de un plan para navegar los próximos tres años y también los seis de las siguientes gestiones gubernamentales. Aispuro contra las cuerdas El trife determinó que José Rosas Aispuro Torres debe ser sancionado a causa de sus dichos en contra del candidato priista al gobierno del estado. Dijo el organismo, no es lo mismo la libertad de expresión que la calumnia. Convocados a gobernar Estos son los convocados por Adán Soria para conformar el equipo del gobierno municipal. El ahora alcalde capitalino había anunciado que no tomaría en cuenta ni colores ni ideologías, pues la pluralidad y la apertura, dijo, serán características de su gobierno. Esto y más, quédese con nosotros. Síguenos por Canal 10, sábados 10 de la mañana, domingos 8 de la mañana. Análisis político. Continuando. Continuando.